Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como granada y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar, que nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como granada y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar, que nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz Tirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Toda burla se acabó Guillermo comunicada Suande Suspect